Ya no me busques, ya no me llames, ya no reclames Y busco a quien te llame Porque ya no quiero estar contigo porque preferí en la calle Preferí en la calle ver porque yo sé que tu amor yo jamás yo lo tendré Y no quiero ilusionarme porque soy cabrón y sé que a mí me gusta joder Y para yo no preocuparte me rendí y decidí yo ya olvidarte Y para yo no enamorarte te mentí y elegí de ti alejarme Sé que duele pero baby con el tiempo tú me puedes a mí olvidar Sé que contigo no debo jugar porque todo se devuelve para atrás Te vives luciendo en las redes poniendo diciendo que son las que tú eres feliz Supera a los bitch, las indirectas que pones de mí son de un infeliz Cuando me puse pa' ti dijiste que todos los hombres son malos Y yo de pendejo siguiendo tus pasos sabiendo que estaba ignorado Pero hay carcajeos de todas las estupideces que viví a tu lado Ya no te quiero tampoco te traes ya por mí te puedes ir tú para el cara Ahora yo vivo tranquilo sabiendo que me liberé de tu tóxico amor Hoy vivo ocupado haciendo dinero enfocado en el business y ya no te pongo atención Para mí la calle fe porque yo sé que tu amor yo jamás yo lo tendré Y no quiero ilusionarte porque soy cabrón y sé que a mí me gusta joder Y para yo no preocuparte me rindí y decidí yo ya olvidarte Y para yo no enamorarte te mentí y elegí de ti alejarme Prefiero fumar y rodar porque el amor a mí ya me da igual Pero sé que lo puedo yo encontrar Sé que se pasa y eso es temporal Es muy difícil aceptar Cuando encuentras la persona ideal Pero te falla ni nada es normal Es por eso que decidí volar Pero entre el humo Y perderme entre mujeres Voy de ludo Oh Vagamundo Prostituto Mujeriego y papiro Oh Oh Ahora yo vivo tranquilo sabiendo que me liberé de tu tóxico amor Oh Hoy vivo ocupado haciendo dinero enfocado en el business y ya no te pongo atención Oh Para mí la calle fe porque yo sé que tu amor yo jamás yo lo tendré No quiero ilusionarte No quiero ilusionarte porque soy cabrón y sé que a mí me gusta joder Y para yo no preocuparte me rindí y decidí yo ya olvidarte Y para yo no enamorarte Y para yo no enamorarte te mentí y elegí de ti alejarme No te vuelvo a involucrar No te vuelvo a involucrar Pues decido navegar Y estar solo Sin ti Porque el que ama en verdad Siempre termina fatal Y esa historia te pasó A ti Ya 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 So